Música Ay, con furia de calle Ay, que calle tan oscura Ay, que niña más bonita Ay, si me la diera la maré Si me la diera la maré Soy de Pravia, soy praviano Y mi mar es la praviana Ay, allá con la gorejería Ay, guanola le puso un buraco Ay, guanola pa' toda la vía Guanola pa' toda la vía Tan harto como picaba Ay, picaba, picaba, picaba Y grande caía pegado Y tú tienes que darte cuenta Con ti vete a castigar Te quiero en vivo si no te quiero Porque tengo de amor en nuevo